Hola, hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, yo les cuento que estoy acá. Estoy de vacaciones en la playa, pero eso no impide que sigamos hoy con nuestro ciclo de charlas motivadoras con Lau y Ale. Y hoy traemos un tema que está muy bueno, muy interesante. Hola, Lauri, ahí te estoy esperando que te sumes. Entonces, mientras les cuento que el tema de hoy es la conciencia emocional. Estamos viviendo hoy en día, somos personas incapaces de nombrar nuestras emociones porque no hemos aprendido todavía a hacerlo, pero estamos en el camino. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Ahí estaba introduciendo, hola a los que se van sumando, bienvenidos, bienvenidas. Ahí estaba introduciendo un poquito el tema del día que tiene que ver con la conciencia emocional, ¿no? Que pusimos como título en alfabetismo emocional, que es lo que cargamos, que es lo que tenemos, pero que es lo que estamos intentando trascender, modificar. Sí, tal cual, analfabetismo emocional le pusimos a este vivo, porque realmente sentimos que hemos sido, que hemos tenido vida en donde lo emocional no le hemos dado el lugar a poder expresar. Digamos, las emociones han venido, han venido de torrellinos y nos han atravesado, pero no tenemos el hábito, la conciencia de poder nombrar las emociones tal cual son y darle lugar a, digamos, a expresarse y a trascenderlas. Entonces, bueno, eso es lo que venimos a traer hoy, de poder poner más conciencia en todo lo que nos pasa a nivel emocional, que es un recamino de autoconocimiento también, y que, bueno, a través de ellas podemos ir a lugares más amables y amorosos y poder ser más empáticos con nosotros mismos, con lo que nos pasa y con los demás. Así que nos parece de suma importancia por traer esto y poder hablar, digamos, de este tema. Sí, ¿qué pasa? Porque pasa, como vos decías, ¿no? Que las emociones nos atraviesan, querramos o no, nos guste o no nos guste, las emociones se presentan y nos atraviesan, y si no las canalizamos, no las expresamos y no podemos compartir y comunicar lo que nos está pasando, por un lado tenemos esto como deseo de que no existan, de que no estén, creemos que las emociones son negativas, de que no deberían estar y esto no es así, no existen emociones positivas o emociones negativas, y al no darles lugar para que se expresen, para que salgan de nosotros de alguna manera, se quedan estancadas en nuestro cuerpo, ¿no? Después generan enfermedades, generan reacciones en el organismo y demás. Entonces darle un cauce a la emoción y permitirle que se exprese, que vivenciarla, que nos atraviese, es muy importante también. Pero por otro lado, llamábamos al vivo analfabetismo emocional en reconocimiento de que somos incapaces de nombrar, reconocer y nombrar la emoción que nos está atravesando, ¿no? Que es algo que hace que podamos ser más empáticos con los demás, ¿no? Si yo voy a alguien y le cuento lo que estoy sintiendo, probablemente la otra persona, en lugar de enojarse conmigo, o de rechazar mi acercamiento, o de pelear conmigo por cualquier cosa que sea que estemos intercambiando en el momento, que muchas veces pasa, probablemente se empatice, se sienta más humano, más cercano, e incluso genere en la otra persona el deseo de ayudarme, ¿no? Esto es lo que propone la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que hemos estado incursionando, ¿no, Lau? Sí, así es. Y mientras hablaba, yo me estaba, me fui a una situación puntual que tiene que ver con la educación respetuosa, ¿no? Esto de poder acompañar a nuestros niños y validar las emociones que ellos van teniendo, que muchas veces no las reconocen tampoco, y entonces somos los adultos los que tenemos que estar ahí poniéndole palabras, o tratando de que ellos puedan encauzar esto que les está pasando. Y yo me encontré en una situación en donde trataba de validar, digamos, las emociones de mi hija, y me daba cuenta de que yo, digamos, que me era difícil, porque yo no tenía ese entrenamiento. Entonces, si miramos nuestra historia, casi todos venimos de infancias en donde no han sido validadas nuestras emociones. Entonces, muy difícil es la tarea de hoy agarrar, y como adultos, poder validarnos lo que nos está pasando, pero porque tenemos esto, ignorancia sobre este tema, por eso es que volvemos al tiempo. Sí, ni validadas ni nombradas, ¿no? Las emociones. Tal cual. Entonces, bueno, con Ale estábamos haciendo mención a esto de la comunicación no violenta, desarrollada por este psicólogo, Marshall Rosenberg, y bueno, y él tiene una lista, por empezar, de necesidades que tenemos como seres humanos. Y después tiene una lista sobre las emociones y los sentimientos de si esas necesidades están satisfechas o si esas necesidades están insatisfechas. Entonces, hay una lista impresionante, digamos, porque claro, hay para cada sentimiento, hay distintos niveles. Por ejemplo, estábamos hablando con Ale antes del vivo, de que hay cinco emociones básicas. Que estas fueron desarrolladas por Darwin, que, digamos, estuvo ahí estudiando a los animales y a los seres humanos, y entonces esas cinco emociones las tengo anotadas. Miedo, ira, alegría, asco y tristeza. Esas son las básicas. Pero después, sobre cada una de estas, hay distintas gamas o distintas betas que pueden ser más fuertes o menos fuertes. Entonces, por lo menos, poder reconocer estas cinco emociones básicas de lo que me está pasando en este momento ya es un montón, digamos. Porque yo puedo decir, estoy enojado, pero en ese estoy enojado, quizás, el enojado es que estoy, lo que me atraviesa es la ira, o puede ser que simplemente eso que pasó me moleste un poco. Entonces, poder reconocer, por lo menos, que estoy enojado ya es un montón. Que es la ira lo que me atraviesa, un tocazo. Y si no, molesto, bueno, entonces, de acuerdo a esto que voy sintiendo, puedo ir dando respuesta, bueno, frente a este sentimiento, a esta emoción, qué necesidad tengo, digamos, cómo lo voy a canalizar. Y después voy a poder decirlo, digamos, ponerlo en palabras, cómo y canalizarlo. Entonces, nos parece como sumamente importante, por empezar, este abanico de posibilidades de emociones. Bueno, hay un abanico impresionante. Poder poner palabras a eso, poder nombrarlo y poder mencionar cuál es nuestra necesidad frente a esto que nos está sucediendo, ya es un montón. Yo también hablábamos con Ale, algo que me había pasado a mí en un espacio, en donde me decía esto de, bueno, muchas veces nosotros podemos sentir tristeza y no necesariamente la tristeza me la generó otro, digamos, me atraviesa la tristeza. Y esto de poder decirle al otro, en este caso era con mi compañero. Yo decirle a mi compañero, mirá, yo estoy triste, no tiene nada que ver con vos, en este momento yo me siento triste, no tenés que hacer nada, y entonces me hago responsable de esto que me está pasando, y al otro le saco la responsabilidad de que tiene que hacer algo para poder, digamos, acompañarme o modificar esto. No, a ver, permítime sentir la tristeza y canalizar cómo puedo esto que me está pasando, para después pasar a otra cosa. Como muy, muy importante. Qué importante poder nombrar la emoción, poder comunicarlo, porque de esa manera también nos estamos haciendo cargo de lo que nos pasa, y estamos evitando también la reacción, ¿no? Poder llevarlo a la conciencia y a la razón nos permite no reaccionar frente a eso, ¿no? No reaccionar negativamente, quizás uno necesita, uno sí que necesita canalizar la emoción, darle lugar, permitirle que atraviese el cuerpo y de alguna manera se libere. Por ejemplo, si estás triste, llorar, si estás enojado, no sé, golpear una almohada, buscarás un recurso que no sea dañino también para el medio ambiente, para los que te rodean y demás. Pero qué importante, entonces, poder poner en palabras lo que nos pasa, para poder hacernos cargo de eso que nos está pasando, comunicarlo al otro, para que el otro nos comprenda y empatice con nosotros, y entonces canalizar esa emoción de una manera armónica, ¿no? Bueno, alto trabajo, como si fuera que estamos hablando de pastillitas, ¿no? No, un alto trabajo, por eso, como vos decías, Lau, al comienzo, es un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento también, estar atento, poder percibir la propia emoción, discernir qué es lo que estoy sintiendo y poder nombrarlo, ponerle una palabra, a ver qué es esta emoción, qué es esta sensación, cómo se llama, y ahí poder compartirlo también con otros, que es lo que propone Marshall Rosenberg, que nos dice, bueno, cuando vos vas, porque justamente él se dedicaba a mediar, era mediador, entonces estaba en el medio de conflictos importantes, digamos, entre naciones y demás, ¿no? Poder hablar desde uno, desde lo que yo necesito, desde lo que a mí me pasa, te pone en un lugar donde evitas el conflicto, digamos, no necesitas ir al choque, si vos asumís, te autoasumís, te haces cargo de lo que te está pasando, y liberás al otro de la carga, de la responsabilidad, porque sí que el medio ambiente nos genera emociones, ¿no? No estamos, no somos independientes de todo lo que nos pasa alrededor, todo lo contrario, todo lo que pasa alrededor nos va generando cosas, pero hacernos cargo de que eso que se genera es mío, es mi emoción, es mi historia, son mis botones los que se están tocando con eso, no es que el otro te está haciendo a vos algo que vos no querés que te hagan, o algo que intencionalmente está queriendo generar, a vos se te generan cosas, ¿no? Con lo que pasa alrededor, entonces, bueno, ahí tomar la responsabilidad, hacernos cargo de lo que nos está pasando, y bueno, y como decíamos esto, comunicarlo, ya nos pone en un lugar donde, bueno, no estamos dando lugar al conflicto, al contrario, estamos dando lugar a la empatía, a que el otro empatice con lo que nos pasa, nos comprenda, y que en todo caso despierte la voluntad de ayuda en el otro, ¿no? De acompañar. Sin que eso signifique, como vos decías, que el otro tiene que hacerse cargo de lo que a mí me está pasando, ni yo hacerme cargo de lo que al otro le está pasando, si el otro es capaz de venir y comunicarme, che, vos sabés que esto que está pasando me está generando mucho dolor, me está costando mucho, tengo ganas de llorar, y yo no tengo que llorar con vos, ni tengo que evitarte el llanto, ni tengo que hacer nada, simplemente recibir eso que traés, acompañarte, como esto que vos traías, Lau, también de los niños, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta darle lugar al llanto de los niños? Nos ponemos nerviosos, no queremos que lloren, ¿no? Y ¿por qué no? Acá no pasó nada. Claro, no, no pasa nada. No pasó nada. Calmate, calmate, no llores. No, no, justamente, justamente es cause de eso que el niño está viviendo, es descarga, la risa, el llanto, la actividad física, el movimiento, es descarga tan necesaria para que todas estas emociones no queden enquistadas y se conviertan en enfermedades, ¿no? Que después aparecen en el hígado, en el páncreas, en el, bueno, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Así que, bueno, importante, ¿no? Sí, para mí es sumamente importante este tema, digamos, al descubrirlo me di cuenta, digamos, todas mis falencias y todas las posibilidades que yo tenía con este aprendizaje de ir más allá y poder sacarle responsabilidad a otro porque uno encuentra ese papel de víctima, como me hiciste esto, pasó tal otro y vamos echándole la culpa a los demás sin poder ahí hacernos cargo realmente de qué es lo que nos está pasando, de ese sentimiento y esa emoción que tenemos, que muchas veces no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver más con uno y con las heridas de infancia y las cosas que uno tiene que resolver. Entonces, si bien en la sociedad hay mucha gente que, digamos, tiene intenciones o que va por la vida haciendo daño, está bueno hacer esta salvedad. Bueno, hay gente que sí viene y trata de hacernos sentir culpables de cosas que le pasan a otro. Bueno, poder tener ahí la inteligencia de decir, no, para esto es tuyo, hacete cargo vos de hacer responsable. Y poder ahí discernir de qué es lo que es mi parte y qué es lo que me pasa a mí con lo que el otro trae, también es todo un ejercicio. Y como dice, como estaba diciendo Ale, vamos a necesitar darle tiempo, energía, y vamos a tener que empezar a hacer como una práctica diaria, digamos. No es, ah, es un día para el otro, empiezo a saber cuáles son las emociones que me atraviesan y lo resuelvo. No, esto es, si estamos diciendo que venimos de un analfabetismo, primero voy a tener que reconocer que soy un analfabeta emocional para después empezar a hacer como una práctica diaria. Bueno, a ver, hoy, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Lo puedo canalizar de una manera? ¿Lo puedo expresar? Esto de, venimos diciendo en otros vivos, bueno, escribir, sirve escribir, bueno, reconozco acá esta emoción. O hacer un registro de todas las emociones que voy teniendo en el día o en la semana, si en general me siento alegre, contenta, o me atraviesa esto, la inseguridad, el miedo, las dudas, bueno, como también tener un registro, porque eso nos va a ayudar también a poder ir trascendiendo todo esto. Vamos a dar lugar, pero a la vez yo puedo ir a través de las palabras, o a través de hacia dónde quiero ir, ir canalizando o ir teniendo otros pensamientos o otras creencias, las puedo ir cambiando. Pero bueno, primero necesito saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir, poder reconocer todo este abanico de posibilidades, de emociones que nos atraviesa, y también, bueno, ahí, tiempo, energía, que no lo venimos haciendo, no lo hacíamos, no estamos acostumbrados a que la gente revise sus emociones, entonces, bueno, es todo un camino nuevo y también lo hablábamos con Ale, esta cuestión de que si yo, si nosotros, como adultos, podemos tener este registro, esto de lo que me doy lo puedo dar. Entonces, también, adultos que sepan y que reconozcan su emocionalidad, van a criar niños que también estén conectados con su emocionalidad. Y estamos en un momento planetario maravilloso, y donde van a ser las primeras generaciones que se van a criar desde este lugar, en donde estamos validando lo que a ellos les pasa, sus emociones, dando lugar, y darle un canal como más asertivo. Y no, digamos, dejando el olvido, no, 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 no pasa nada, y bueno, y después llegamos a adultos como nosotros, que tenemos que empezar a revisar este tipo de cosas, que quizás hubiese sido mejor que lo aprendamos de pequeño. Pero bueno, acá estamos, haciendo este vivo, como diciendo, bueno, reconozcamos que la mayoría de los adultos estamos bastante heridos, con muchas heridas de infancia, en donde lo emocional no se le ha dado lugar, entonces, bueno, es nuestro trabajo ponernos a trabajar en esto, en reconocer. Históricamente, estamos hablando de algo súper nuevo, digamos, para la historia de la humanidad, poder dar lugar y reconocer las emociones, llevarlas también a la conciencia, a la razón, y poder ponerle palabras, y todo esto en la historia de la sociedad, por lo menos la sociedad en la que vivimos, es súper nuevo, estamos hablando de algo que, bueno, pero como vos decías, estamos en un momento planetario que nos está invitando a hacer esta reflexión, en esta mirada interna, y este reconocimiento de que no solo somos mente, de que también somos cuerpo, y que también tenemos emoción, y que eso nos constituye y le tenemos que dar lugar, no podemos escapar. Y como dice María Elena Miura, ¿no?, que la vida es emocionante, que si no le damos lugar a la emoción, nos privamos de vivir una vida emocionante, entonces, bueno, ahí, trayendo esto de la conciencia. Y estoy pensando en todo lo que, todas las investigaciones, en las últimas investigaciones de la neurociencia, que está perfecto, que nosotros le demos, digamos, cabida a poder descifrar qué emociones nos están atravesando, pero no nos quedemos en el dolor, en el miedo, en la tristeza, porque con todo eso estamos generando demasiado cortisol, y eso nos va a llevar al estrés, a enfermedades, y entonces, bueno, está perfecto descifrar qué emoción me está atravesando, ¿no? Y darle lugar. Pero está perfecto también sentir el dolor. Claro. Claro. Pero no quedarnos en el sufrimiento, digamos. Tal cual, que no hay. Ahí, esto de repetir la película, o de restar siempre en determinados, en determinadas emociones y sentimientos, como algo ahí de piloto automático, salgamos de ahí, porque sabemos que si estamos generando cortisol, no es lo mejor para nuestra vida física, así que, bueno, ahí ese es otro punto importante. Vayamos hacia generar dopamina, endorfinas, en donde ahí nos lleva hacia la alegría, que es, de alguna manera, hacia donde vamos con estos vivos de charlas motivadoras, en donde queremos invitar a que la gente se permita ser cada día un poquito más feliz, que viva más alineado en esto de ir hacia la plenitud, a sentirse realizados. Entonces, bueno, esta es la invitación que hacemos nosotras, ¿no? Desde esta charla, desde este humilde lugar, y desde esta charla que vamos a tener jueves a jueves. Poner un poquito de conciencia, traer un poquito de conciencia a distintos puntos de la vida, de la vida cotidiana, que como siempre decimos, nosotros no somos expertas, ni venimos a dar cátedra, simplemente a traer como disparadores, puntos de pregunta, donde vos te podés empezar a ver, a mirar, a ver por dónde, a ver si esto te resuena o no, pero nada más, te dispare, te invite a moverte, a buscar, ¿no? A no quedarte en lo que es, porque ya es, es eso, ¿no? Poder traer todo esto a la conciencia, darnos cuenta de que esto está sucediendo, y estamos ahí, una vez que somos conscientes, tenemos la posibilidad de tomar una decisión. Mientras no lo sabemos, no podemos hacer nada, pero una vez que viene a la conciencia, ya podemos decidir sobre eso, elegir, entonces, bueno, esa es la invitación, que te mires, que observes, que veas, si esto te resuena, y te seguimos trayendo temas así, inspiradores, motivadores, para que te empieces a mover, y veas cómo te vas alineando cada vez más, a tu propio bienestar, y a la evolución de la humanidad, porque como dijiste, Lau, estamos en un momento planetario, en el que, así vamos, vamos hacia allá, siempre vamos hacia la evolución, no hay forma de evitarlo, entonces, bueno, te podés alinear con eso, o podés querer seguir, con tu estructura, estancado, en lo que venís, y quizás sea más difícil, porque los procesos están pidiendo otras cosas, así que bueno. Claro, y distracciones hay un montón, digamos, distracciones hay un montón en este día a día, de internet, de las, ¿cómo se llama?, de las series, las películas, hay millones de distracciones, pero bueno, ahí, alineémonos, a que vinimos a este plano, a este planeta, a evolucionar, así que dediquemos un poquito, con que dediquemos un poquito de tiempo, a poner más conciencia en nuestra vida, digamos, ya es un montón, ya es un montón. Elijamos en qué, a qué dedicamos nuestro tiempo, en qué lo invertimos, y yo creo que Lau, dijiste una palabra clave, que es salir del papel de víctima, nada nos está pasando, somos quienes, tenemos la capacidad de decidir, qué queremos en cada momento, entonces bueno, hacia allá vamos. Ale, y una aclaración que me bajó recién, es esto de que, a lo mejor se nos hace difícil, esto de poder, hablar de nuestras emociones, que no es, algo sencillo, digamos, que volvemos a decir, si nosotros lo estamos poniendo acá, es porque realmente lo hemos vivido, lo hemos experienciado, lo hemos transitado en espacios terapéuticos también, entonces, que muchas veces no podemos solo con todo esto, porque es toda una vida por detrás, que venimos haciendo las cosas de determinada manera, y nos encontramos ahora con esta información, que quizás es un montón, y entonces capaz que solo no podemos hacerlo, entonces, sentir que, digamos, saber, no sentir, saber que hay un montón de gente que nos puede acompañar en este proceso también, y buscar personas idóneas que nos ayuden a canalizar todo esto que nos está pasando, que lo sentimos, que sabemos que está, que lo tenemos en alguna parte del cuerpo, pero que no le podemos poner palabras, entonces, bueno, terapeutas, o espacios donde se puede ver esto, hay un montón, cada uno ahí toma la responsabilidad de dónde va, hacia dónde va, nosotros acá siempre decimos, seguir la intuición es como un buen camino, y puede que ese terapeuta, o ese lugar a donde vamos, no nos cerró, y bueno, seguir buscando es el camino también, cada uno encontrará su forma de transitarlo, sabiendo de que si algo no es para nosotros, podemos ir en busca de algo mejor, entonces, bueno, también, esa, me pareció importante decirlo, porque, bueno, es un tema como muy amplio, un tema muy importante, y muchas veces no tenemos las herramientas, los recursos para poder hacernos cargo de esto, entonces, saber que hay gente que nos puede ayudar. Tal cual, sí, tal cual, importante también eso, darnos cuenta, nada, primero darnos cuenta, y después ir en busca de las herramientas que necesitemos para poder cambiar, si es lo que queremos, ¿no? Así que, bueno, y quería decir, que bueno, que en todo caso, la gente puede, si les interesa, puede buscar un montón de listas, estas que hablábamos de las emociones, y si no, nos escriben, y nosotros se las pasamos, ahí, digamos, podemos sacar fotos, pero bueno, si lo googlean, lo van a encontrar, y se van a dar cuenta también de, se van a sorprender, de tanta, de este abanico de decisiones que nos pueden atravesar. Y bueno, otra de las cosas que le decimos, este video queda acá, tanto en el feed de Ale, como en el mío, pero si no, también nosotros subimos los videos a YouTube, así que si les interesa, pueden entrar a nuestros canales, el de Ale es Alejandra Imovich, Maternidad y Autoconocimiento, el mío es Laura Santiago, Danza y Bienestar, se pueden suscribir, nos pueden poner me gusta, nos re sirve que hagan eso, y nos pueden hacer comentarios, y deciros, si les interesó lo que hablamos, nos pueden pedir más información, y si la tenemos se las ofrecemos, y si no, digamos, plantearnos algún tema que también quieren que nosotros desarrollemos. Así que, buenísimo, eso me encantaría, que nos hagan un feedback, que nos devuelvan, que nos comenten, que se suscriban a nuestros canales, y que sigamos por acá, conectados, comunicados, y nos vemos en la próxima, la semana que viene. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bueno, Lauria, nos vemos. Gracias. Sí, hasta la próxima. Gracias a vos, Ale. Adiós. Chao. Chao.